¿Qué es el concepto de la música? 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 Mucho. Y es bachiller en música aquí en la Universidad de Costa Rica en la ejecución del Fagot. Con este currículum posiblemente la idea sería entrevistarlo sobre la enseñanza o el aprendizaje de la música. Sin embargo, hay un concepto que Guillermo ha estado posicionando en los ámbitos educativos y que es el concepto de musical. Y a mí ese concepto me encanta y además él tiene un proyecto que se llama Música también. Entonces vamos a comenzar entendiendo o descubriendo de qué se tratan estos nuevos conceptos que además son nuevas realidades. Guillermo, ¿qué es musical? ¿De dónde sale? ¿Y por qué lo has adoptado? Musical, como podemos inferir por cómo suena, es un verbo en infinitivo. Fue acuñado por el estudioso de la música y la cultura de nacionalidad neozelandesa Christopher Small, quien falleció en 2011. Particularmente con su obra Música, Sociedad y Educación, a fines de los 80, Small propone este concepto para contrarrestar cosas que a él le molestaban, contradicciones que él veía en las prácticas y conceptualizaciones de la música en Occidente, básicamente en Europa y en América del Norte. Él decía, en las escuelas le enseñamos a los chicos y a las chicas la música de arte. Ese es un término de la musicología. Música de arte es lo que nosotros en el ámbito costarricense y latinoamericano conocemos como música clásica, música erudita, música culta. Él decía, les enseñamos esa música, les enseñamos a hacer el tipo de músicos clásicos, pero en su vida cotidiana y en su cultura cotidiana, familiar, regional, ellos no son eso, ni aprenden, ni ejecutan eso. Otra cosa que vio en lo que se le llamó el establishment o el aparato musical de Occidente, fue como a las poblaciones amplias, a las grandes masas, por decirlo de otra manera, se les recetaba la música de arte para culturización, especialmente por medio de los conciertos. Y él decía, en la sala de concierto uno va, se sienta, se le apaga la luz como parte de la audiencia y uno tiene que consumir la música que tocan profesionales en la música de arte. Y básicamente ese consumo se hace en forma de contemplación, pero uno tiene que contemplar según el protocolo del establishment de la sala de concierto, de manera callada, no se puede aplaudir en ciertas partes, no se puede mover, no se pueden hacer manifestaciones sonoras externas más allá del aplauso o la ovación al final de un concierto, de manera que se restringe la relación de las personas con aquello que conceptualizamos como música. Entonces Small encontró que acuñando un verbo y no un sustantivo, música, música del sustantivo, musicar el verbo, podía rescatar todo aquello que el sustantivo dejaba por fuera. Y la definición que Small planteó, ya un poco modificada a lo largo del tiempo por parte de él y por parte de colegas cercanos que han trabajado con él, incluyéndome a mí, quedaría de esta manera. Tomen nota, comillas. Musicar es afirmar, celebrar y explorar las relaciones que surgen o emergen cuando nos involucramos con la música o la hacemos. Y este, cerramos las comillas, y este hacer música o involucrarnos con ella no se reduce a solo ejecutarla en un instrumento musical o a escucharla, que es lo que él decía que eran las formas primordiales en Occidente de relacionarse con la música que privilegiaba el establishment que él criticó. Estas formas de involucrarnos con la música son hablando de ella, como estamos nosotros en este momento. Estamos musicando. Estamos musicando de alguna manera, recordando música, haciendo audición o rememoración interna, bailando, improvisando, componiendo. Y esto todavía es abstracto. Les puedo dar unos ejemplos prácticos. Cuando ustedes cantan en el baño, cuando ustedes tararean una melodía, cuando rememoramos sonidos que le hemos dado el carácter de música y que tienen alguna conexión con experiencias presentes o pasadas, estamos musicando. ¿Y de qué sirve? Utilizar este verbo acuñado por SMOD, que nos permite aplicarlo a diferentes conceptos y contextos que las personas tenemos para que entremos en contacto con relaciones que existen en nuestra vida en torno a aquello que llamamos música y que ni la educación formal, ni las políticas y acciones de cultura de los ministerios e instituciones oficiales que poseen la música afirman, celebran o exploran. En mi caso, musicar me ha servido para explorar en mi trabajo como docente y como músico las relaciones que mis estudiantes o los o las aprendices que llegan a mí o tengo a mi cargo afirman, celebran, exploran con la música. Y esto tiene que ver muchísimo con la educación institucionalizada. En la educación institucionalizada les enseñamos a los niños y a las niñas y a las personas jóvenes las reglas, el camino, los materiales, los contenidos, las conductas, las características, los pensamientos para que se conviertan en un tipo de ciudadano que calce en el orden social llamado república, como en el caso de Costa Rica. Entonces, este tipo ideal de ciudadano o ciudadana no contempla quiénes son ellos o de dónde vienen, simplemente ni qué quieren, ni qué desean. Entonces, musicar me permite a mí, desde el primer día que trabajo con algún aprendiz musical, con algún estudiante o con algún docente, usualmente del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, desde el primer día preguntarle, ¿quién es usted en la música? ¿Se conoce quién es usted en la música? No quién quiere la institución o los libros o los académicos o los autores o los musicólogos o sus profesores de universidad que usted sea. ¿Quién es usted? Y ahí es como comenzamos el proceso musical. Yo tomé el término musical para desarrollar esta práctica que te estoy contando en un proyecto docente innovativo, que también es investigativo, porque se nutre de mis investigaciones e investigaciones de otros y otras colegas en otras latitudes por el momento, y alguno que otro colega en Costa Rica. Este proyecto ha sido patrocinado, amparado y asesorado por Proinnova, que es la agencia que se encarga de la propiedad intelectual y la innovación, en términos generales, buscando que la universidad se vincule a la sociedad mediante proyectos innovadores. Y fue realmente motivante y muy interesante, nos dicen mucho acerca de nuestra sociedad, nuestras instituciones y la sociedad en general, que una agencia de innovación se haya fijado en el trabajo que un docente estaba haciendo por ahí y le invitara a formar parte de Proinnova. Una interrupción, una preguntita. Con todo esto que estás diciendo, se me ocurre que toda la cultura popular y la música popular está llena de musicar, porque ahí no hay esos protocolos, si hay un gran intercambio y si hay una gran participación de las personas con los músicos, con la música, ¿hay alguna diferencia entre lo que estás planteando o es simplemente llevar lo que ha sido la cultura popular a la educación musical? Me gusta mucho la pregunta porque me permite aclarar todavía un poco más algo que enturbia el musicarque hasta el momento han privilegiado las instituciones. Música popular es un término sesgado que impone la epistemología occidental mediante la musicología. Música popular tiene diferentes acepciones, pero digamos, una acepción aceptada desde la musicología que es impuesta desde los países colonizadores de Europa y América del Norte es que es música o de masas, o música que ha permanecido de manera latente y tradicional en ciertos pueblos, o música que no requiere la notación escrita, sofisticada, no siempre. La notación que occidente prescribe, que tiene y debe tener la música clásica, entonces ya es un término sesgado. Y como se me ha dicho que hay una invitación a una segunda entrevista que tiene que ver con el tema de la colonialidad en la educación, ahí podría desarrollar más en detalle este concepto. Y para aprender yo y no volver a usar ese término, entonces. Bueno, se puede utilizar siendo crítico, crítico de él. Y hacerlo conscientemente. Exactamente. Porque ahora lo dicen inconscientemente. Exactamente. Pero en el medio costarricense todavía estos cuestionamientos y estas críticas tienen que difundirse más. Entonces, en Proyecto Musical no pensamos en música popular, el concepto que heredamos de la musicología, que a su vez obedece a la visión de persona, de sociedad, de conocimiento, de educación y aprendizaje, que Occidente de manera hegemónica nos impone y nos transmite a los países que hemos sido colonizados y después neocolonizados en tiempos más recientes. Yo de lo que parto es de quién es la persona en relación con lo que es música para esa persona. Y te lo ilustro con un ejemplo. Hay estudiantes universitarios que participan en Proyecto Musical que el primer día les pregunto, ¿quién es usted en la música? Y digamos que un 80% o un poquito más incluso, se pueden presentar a sí mismos y a sí mismas de esta manera. Yo empecé con la música a tal edad cuando ingresé a clases de tal instrumento o ingresé a una escuela municipal de música. Y le digo, ¿y qué pasó en los años previos? ¿Tenías vida musical? Y para más de uno, esa pregunta es algo nuevo. No se la habían cuestionado. Hay quienes sí se lo han cuestionado y cuando les hago la pregunta, cuéntenme de su vida musical, dice, bueno, yo sé que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ella escuchaba estas y estas músicas o me cantaba o me contaba cuentos musicales. Entonces eso ya demuestra cierta conciencia fuera de los parámetros de lo que es música y educación musical nos dan las instituciones. Pero en Proyecto Musical vamos más allá. Estimulamos a las personas a que establezcan conexiones con diferentes áreas de su vida, incluso áreas de las que a veces no es políticamente correcto hablar en las instituciones. Cuando tengamos el encuentro en torno a la colonialidad, vamos a hablar de cómo hay una manera de imponer conocimientos, aprendizaje y generar educación partiendo de que todos los individuos son neutros, desconectándolos de sus contextos. O sea, desconectándolos de contextos, raza, religión, ideologías, sexualidad, género, clase social. Entonces, cuando yo le digo a un estudiante o a un participante musical, hábleme de su vida musical, le estoy diciendo de alguna manera muy general conéctese con su yo étnico, racial, sexual, ideológico, religioso, geográfico, cualquier forma de cultura. De tal manera que la persona se identifique con quién es, con quién se ha constituido él o ella a lo largo del tiempo y no quién le dice la institución que debe ser. Entonces, llegamos hasta muy dentro de la tierra, muy profundo en las raíces, si la persona lo desea. Porque en el proyecto musical también la participación o el nivel de involucramiento es muy voluntario. Si fuera obligatorio, estaría actuando como las instituciones educativas y culturales que estamos criticando. Bueno, contame ahora un poquito del proyecto musical tuyo en la Universidad de Costa Rica, que me decís que fue abogado por Proinnova. ¿Qué objetivos tiene, quién se puede matricular, a dónde se realiza y algunos ejemplos concretos, hermosos, de los que tenés? Bueno, Proyecto Musical fue el nombre que le dimos a lo que este servidor hacía en cursos diferentes en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Artes Musicales. Sucede que cuando yo empecé a implementar este enfoque de una manera algo inconsciente al principio, ya cuando noté que estaba haciendo cambios importantes, me llaman del Ministerio de Educación después de haber participado en un cartel y haber sido seleccionado para guiar la elaboración de los nuevos programas de educación musical para primaria y para secundaria. Primero se trabajó el programa de secundaria que salió en 2009, si mal no recuerdo, y el de primaria que salió en 2013. Mi misión fue articular un equipo de trabajo con profesionales fuera del Ministerio de Educación, yo era el primero fuera del Ministerio de Educación, y profesionales al interno y también algunos docentes. Me tocó darle la línea conceptual y el enfoque pedagógico más que todo, y supervisar todo el trabajo. Pero digamos que línea conceptual y enfoque pedagógico vienen de mí en la forma de musicar. Entonces, incluir eso en los programas, pensarlo y contextualizarlo para el estudiantado costarricense en la educación pública, me permitió no importar e imponer algo que Christopher Small había propuesto, que de todas maneras ha sido un concepto muy general y lo han interpretado de maneras diferentes en otros países. Hasta donde yo sé, en mis experiencias viajando y trabajando con colegas de mi especialidad y otras disciplinas fuera de Costa Rica, nadie le ha... Nadia ha aparejado el musicar con el enfoque poscolonial y decolonial como lo he hecho yo para contextualizar en Costa Rica y América Latina. Muchos de mis colegas siguen viendo el musicar como afirmar, celebrar y explorar relaciones muy positivas con la música y entonces a veces piensan como que musicar es que todos nos entendemos bien cuando hacemos música y nos sentimos muy bien y todo está formulado, transcurre de manera muy armoniosa. Mientras que como Christopher Small lo dijo en una entrevista a unos colegas finlandeses muy poco antes de morir, él dijo, musicar no necesariamente es establecer relaciones armoniosas. Podemos decir que Occidente como ente colonizador ha musicado de una manera que es diciéndole a las personas hay un concepto de música y es este y las relaciones que ustedes pueden tener con la música son estas, contemplación, una relación racional, intelectual donde el cuerpo no está mediando, donde el cuerpo sí está mediando y usted se puede mover y puede bailar y puede tararear en la música popular. Entonces, esa es una manera de musicar pero el musicar que yo propongo como lo vamos a profundizar en el programa donde vamos a conversar sobre colonialidad está matizado muy fuertemente por el enfoque poscolonial y decolonial. ¿Por qué? No porque sea una preferencia digamos conceptual y teórica que yo prefiera sino porque quise contextualizar el musicar en relación con el contexto socioeconómico costarricense que para entenderlo no se puede comparar con Europa y América del Norte hay que entenderlo desde la colonización desde lo que hace cinco siglos se impuso y nosotros seguimos transmitiendo mediante un proceso que luego explicaré en detalle que le he denominado recolonización desde adentro. Los docentes y las docentes y las personas que manejamos las instituciones educativas y culturales estamos recolonizando a la población para que se convierta en eso que hace cinco siglos querían los entes colonizadores que nos convirtiéramos nosotros. Entonces ese es el maté a través de la música y la educación musical y bueno me preguntaste por aspectos concretos el proyecto musical en este momento lo desarrollo en mis cursos de la Universidad de Costa Rica que tienen que ver con educación musical y con investigación musical. Cuando me llaman para alguna capacitación del Ministerio de Educación o algún otro ente voy lo hago de manera ad honorem porque mi dedicación exclusiva en la universidad no me permite recibir remuneración pero de alguna manera involucro a los participantes para que me ayuden en las investigaciones que yo llevo a cabo. Tengo que destacar que el proyecto musical no es un activismo acrítico que dice les vendemos un nuevo método ni siquiera vendemos nada. Aquí no hay fines de lucro porque si no nos convertiríamos en aquello que estamos criticando. Simplemente se le guía a la gente en un itinerario para que se entiendan y comprendan quiénes son en la música antes de ir a enseñar música o desempeñarse como docentes en otros lados. Mis estudiantes universitarios que tienen mucho contacto conmigo en el musicar contacto presencial quiero decir les digo desde el primer día si al final del curso y la inducción en musicar usted sigue dando la clase de música tradicional el curso no sirvió de nada. Y es un proceso realmente interesante para algunos árido para otros no dependiendo la localización emocional socioeconómica de cada persona pero al final el objetivo es que la persona en lugar de pensar este es mi planeamiento estos son los objetivos estos son los contenidos estos son los materiales esto es el tiempo disponible para cada actividad y esta es la bibliografía en lugar de la persona a partir de eso dice tengo a otra persona frente a mí a mi cargo que tiene tales características tales vivencias tal historia de vida y tales relaciones con la música pongo a la persona en el centro y yo alrededor de eso le voy proponiendo un itinerario para mejorar y potenciar esa relación con la música y a la vez yo sigo aprendiendo y para que eso se dé tenemos que romper y ya me estoy adelantando al segundo programa tenemos que reformular y romper con esa relación jerárquica de que como yo soy docente o soy músico sé más que usted una de las cosas que trabajamos en las primeras sesiones es las otras personas tienen conocimiento musical y muchas veces es un conocimiento musical no sesgado no contaminado muy espontáneo y muy rico un ejemplo de la vida diaria durante algunos años di cursos de música que yo no me daba cuenta que eran sobre musical a personas pensionadas y estas personas llegaban siempre con una cantidad de discos con una cantidad de libros y materiales o discos compactos o video láser pero con una cantidad de materiales que yo no hubiera pensado que alguien pudiera reunir otro ejemplo de la vida diaria trabajando con estudiantes que no son de música durante un tiempo trabajé en la escuela de estudios generales en la cátedra de arte dando cursos de apreciación musical apreciación musical por cierto es una concepción ya arcaica porque parte de que la música es algo para ser apreciado pero bueno en esos cursos yo di musical con otro nombre y me encontré con chicos y chicas recién salidos del colegio y otros más adultos que cuando hablábamos de música les daba pena porque tenían un profesor de música enfrente y yo les dije yo soy una persona como ustedes aunque no tenga la misma edad ni me encuentre en la misma locación sociocultural ni emocional yo tengo una vida musical y es válida pero la de ustedes es válida también hablemos de esa música y la primera actividad que hacíamos con la que rompíamos hielo y empezábamos a darnos cuenta que todos podemos musicar desde diferentes maneras válidas ricas y únicas era que cada persona trajera su música favorita a la clase y nos hablara de ella y yo me daba cuenta que incluso manejaban términos técnicos que en mi vida a mí me hubiera dado tiempo de conocer por falta de tiempo y ocupaciones pero que estas personas indagaban muy motivadas y se hacían especialistas en estilos musicales en géneros subgéneros musicales o en bandas o en solistas y me daban la clase a mí y nos daban la clase a los demás entonces son dos ejemplos prácticos de la vida diaria como docente aquí en Costa Rica que nos dicen que en realidad podemos hacer una gran diferencia utilizando el musical como una óptica para ver lo que hemos hecho y lo que queremos hacer con la música y al final que la gente se sienta bien consigo misma la meta final sería potenciar la capacidad de cada persona para que gerencie sus propios aprendizajes para que no necesite un docente y para que pueda continuar esto con otra persona esto yo le llamo mediación la mediación musical que llevamos a cabo en proyectos musical consiste como lo acabo de decir que yo me hago cargo de una o más personas para guiarles un itinerario pero yo soy una persona mediadora no soy el docente que sabe más entonces en algunas ocasiones nos vemos de manera horizontal nos ayudamos somos co-aprendices a veces a veces y tal vez me subo un poquito en la jerarquía por si hay que añadir un componente de clase magistral lo cual tratamos de mantener al mínimo pero a veces es necesario a veces es necesario pero no es lo principal entonces es como un acompañamiento a la otra persona y entonces mis estudiantes al final terminan viéndose como no como docentes sino como aprendices y mediadores musicales y nada más una pequeña anécdota para ilustrarte esto porque los ejemplos y los testimonios son más valiosos que mil palabras cuando les pido la primera propuesta bueno ¿cómo quiere usted mediar musicalmente con X persona o con X grupo entonces me traen un plan de clase un plan de elección y le digo vaya y lo implementa y usualmente viene y dice profesor se me cayó todo no salió como yo quería y le digo claro si hubieras puesto a la persona en el centro hubiera sido todo armonioso y muy bien construido desde el principio pero si vos partís de que vos tenés la verdad y podés controlar todos los procesos cognitivos y la socialización que va a ocurrir en el aula estás haciéndolo de manera irreal y entonces analizamos de dónde viene esto esto viene de la socialización en la casa en la escuela en el colegio y en proyectos musical tenemos que comenzar por desaprender cosas que hemos aprendido en la socialización en casa como por ejemplo que no se cuestiona la autoridad de los superiores lo que hemos aprendido en la escuela y en el colegio que tenemos que ser partícipes receptores de la educación bancaria en la que nos depositan el conocimiento y nosotros lo aceptamos de manera pasiva y cuestionamos entre otras prácticas la evaluación no se estudia una lectura para llegar a reproducirla o si me permiten el término que podemos entender muy bien en tiquicia chorrear el conocimiento en una prueba estandarizada o en un examen de ensayo de hecho no trabajamos con la evaluación tradicional usamos mucho la co-evaluación y la auto-evaluación y esto implica un nivel de libertad que muchas veces las personas no saben cómo manejar porque desde la socialización primaria hasta la escuela y el colegio e incluso la universidad estamos acostumbrados y acostumbradas a que nos digan qué hay que hacer y nos convertimos en aprendices estratégicos porque nos dicen las reglas del juego y nosotros actuamos según las reglas del juego para que al final nos den nuestra buena calificación nuestro examen nuestra certificación y nos movamos al siguiente nivel o estadio de la educación institucionalizada esto que estás plantando que es fascinante que lo estás haciendo en relación muy específicamente con la educación musical me parece que sería de muchísimo provecho si lo usáramos con cualquier docente de cualquier nivel del sistema educativo y de cualquier disciplina para que pudiéramos cambiar la mirada en cuanto a cuál es nuestro rol y en general para que pongamos al estudiante o al aprendiente en el centro de nuestros propósitos y yo creo que hay muchas formas de hacer eso con docentes y yo lo he tratado de hacer pero hacerlo musicando me parece que que le da un valor agregado muy interesante y tratar de cambiar nuestro rol como docente a partir de nuestra relación con la música eso me parece que en el futuro te voy a pedir ayuda para que veamos cómo se puede por supuesto cómo se puede hacer eso y quería hacerte una última pregunta y era yo sé que tenés una vitrina de los proyectos de musicar contanos dónde la podemos ir a ver esa vitrina y danos un ejemplo de algo que podemos encontrar ahí bueno la vitrina es un nombre que suena como muy congelado como muy estático pero quise utilizarlo en lugar de presentación que es como ya cliché o como concierto Small criticó el concierto en tanto que había entes pasivos consumiendo algo que los músicos iluminados o privilegiados les estaban dando entonces en lugar de hablar de concierto y presentación vitrina como ir a ver y acercarse la vitrina la hacemos usualmente en la última semana de noviembre en la sala Cuyel de la Escuela de Artes Musicales que es como la sala más importante para presentaciones y recitales es como la que tiene las mejores condiciones para hacer este tipo de evento entonces mis estudiantes de cada año a final de cada noviembre presentan con las personas que quieran llegar es una abierta al público presentan lo que hicieron durante el año en Musical presentan los resultados de su mediación musical ya sea presentando un video o trayendo a las personas con las que con las que musicaron en esa mediación musical es muy interesante que se acercan de manera voluntaria no solo yo los llamo ellos se acercan y quieren participar ex participantes de Musical de hace 10 años por ejemplo a presentar a sus estudiantes actuales y es que están en centros educativos con los que han trabajado dentro de la óptica musical o incluso el año pasado tuvimos una participación interesante que les puedo recomendar que la vean en YouTube en un canal que tengo a mi nombre que pertenece a Proyecto Musical pero está a mi nombre Guillermo Rosabal Cotto en YouTube lo encuentran digitando mi nombre en el motor de búsqueda ella es Elena Zúñiga Escobar una compositora cantante cantauctora más bien productora fenomenal desde que era estudiante ahora es una colega que yo respeto muchísimo Elena hizo el cierre en la vitrina musical el año pasado guiando una improvisación y como es una improvisación no sabía con quién iba a trabajar les recomiendo que lo vean en el canal de YouTube tal vez podemos dar un avance en algún momento alguna imagen con sonido si fuera posible Elena trabajó con estudiantes y ex estudiantes y les invitó a improvisar cantando y a tocar instrumentos que no estaban acostumbrados a tocar dándoles una consigna muy sencilla y utilizó una dinámica de las tantas que hay en improvisación que se llama cadáver exquisito que no solo se utiliza en música en este caso partimos por si no no tienen el chance de verlo en vídeo se recolectó del público pequeños pensamientos que escribían en papelitos los recogimos y eso iba a ser la letra de la canción las personas tomaron los instrumentos que estaban en el escenario decidieron cuál querían tocar se les dio una consigna musical muy sencilla alguien inicia otra persona responde y los demás se van incorporando cuando quieren cuando se sienten seguros y van explorando es como un ensayo y error que no se va viendo y el producto es impredecible entonces eso es lo que pueden encontrar en la vitrina musical de cada noviembre este año esperamos tenerlo alrededor de la misma fecha en el mismo lugar y vamos a hacer mucha divulgación por medio de la prensa usualmente el semanario universidad y por supuesto tenemos un sitio web que ustedes pueden visitar Proyecto Musical tiene su observatorio que no tiene una oficina no tiene un edificio no tiene personería jurídica el observatorio en este momento soy yo con las personas que se acercan y participan pero tenemos un sitio web que logramos tramitar y configurar con ProInnova precisamente desde el punto de vista de la innovación educativa la dirección es www.opsmusica.ucr.acr ¿Opsmusicar o música? Opsmusicar perdón pero bueno si después nos pueden incluir la dirección en pantalla sería excelente dos secciones en particular del sitio web le puede interesar al público general y a las personas docentes la sección de recursos les da links o enlaces a fuentes que les pueden servir para investigación la mayoría en idioma español de universidades o institutos latinoamericanos algunos en inglés que son muy interesantes también y hay otra sección publicaciones es en la que semanalmente vamos subiendo posts o publicaciones de experiencias de personas que han trabajado o están trabajando actualmente en Proyecto Musical o sea las personas que accesen la sección de publicaciones se van a encontrar a personas de la misma edad con las mismas preocupaciones haciendo un trabajo que quizás ellos no se imaginaron los visitantes que podían hacer y van a encontrar a esta persona contándonos una narrativa de su experiencia y ahí les damos algunos tips o consejos para enfocar más su docencia o su manera de hacer o relacionarse con la música desde la perspectiva de musicar y pues ahí vamos no sabemos qué tan grande o qué tan pequeño llegará a ser estamos estableciendo vinculaciones con colegas e institutos de otros países por ejemplo tenemos una conexión muy fuerte con la Universidad Nacional de La Plata en Argentina específicamente con el laboratorio de estudio de la experiencia musical presidido por la doctora Isabel Cecilia Martínez a quien vos conoces porque la tuvimos en la Universidad de Costa Rica hace dos años Isabel es pionera junto con otros colegas argentinos en el campo de la psicología de la música ella nos aporta desde ahí y otros colegas como Fabio Chifres quien también van a ver en muchos artículos e investigaciones si hacen búsquedas de psicología de la música en América Latina en Internet y vamos a tener en algún momento de este año un seminario virtual o sea modo videoconferencia con colegas y estudiantes de Argentina que investigan en educación musical y colegas y estudiantes costarricenses que estudian el musical tenemos también relación con la Academia Sibelius de Finlandia una relación que todavía estamos trabajando porque los temas y las inquietudes todavía difieren mucho vos mencionaste al inicio que el modelo finlandés educativo es modelo para todo el mundo pero es un modelo que hay que verlo dentro de una sociedad monocultural y muy rica que quiere reconocer la diversidad pero le cuesta reconocer la diversidad eso lo digo con un poco de autoridad por haber hecho un doctorado en Finlandia y haber visto detrás de lo que dicen los papeles y detrás de lo que dicen los medios de comunicación pero esto tal vez pueda hablar un poquito en nuestra siguiente conversación bueno Guillermo muchísimas gracias por esta riquísima conversación te felicito por todos estos esfuerzos innovadores como te decía espero que podamos colaborar en la formación de docentes en general a través del musical y como has mencionado varias veces nos quedan algunos temas en el tintero que me gustaría explorar con vos en un futuro programa y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa disrupciones diálogos sobre docencia nos quedan algunos temas con el doctor ruso balcoto que vamos a explorar en nuestro próximo programa dentro de 15 días como ustedes vieron toda esta propuesta no solo tiene un gran fundamento teórico sólido sino también una ideología que vamos a conversar con Guillermo en el próximo programa muchas gracias por acompañarnos con Guillermo Y entonces cada corazón envía música ahí de adentro. La luz me brilla, me estoy partiendo del hambre. La luz me brilla, me estoy partiendo del hambre. La luz me brilla, me estoy partiendo del hambre. ¡Gracias!